Y esta es la cuncia del gasolinazo ¿Con quién? Con mi fe Cuncia Me quedé sin gasolina y no puedo encontrar Pero en todo México está todo igual Llamé pa' Tamaulipa hasta mi la San Luis Que llamo a D.F. y está igual que aquí El gasolinazo ya fue nacional Basta mi balón, se lo voy a regresar Traigo una manguera nomás de chupar Con el gas te traigo, sé que lo voy a llevar Oye Peña Nieto, me quedé sin gas 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 Zinga Zinga con tu mami, hazle caso El gasolinazo sí que nos pegó Desde México y hasta Quintana Roo Desde Michoacán hasta Nuevo León Del Golfo de México al Pacífico Muchas largas filas en cada ciudad Al quitarle ganas lo vamos a superar Esto que nos pasa para mí es normal Siempre nos pasa lo mismo y nos tenemos que aguantar Oye Peña Nieto, me quedé sin gas 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 Zinga Pintas, a tu papá le lleve la vida Respetenme Señoras y señores Esto es Mr. Lubia Y aquí está mi invitado especial Él es El Chino y sus teclados Zinga ¡No se les compadre!